Pena, penita, pena No se puede comparar La alegría de mi borinquen Con el frío de esta ciudad Allí todo es natural No existe lo artificial Y lo más pronto posible Enseguida voy pa' allá En casa de mi compay Van a matar un lechón También tienen mucho ron Que tremendo vacilón En casa de mi compay Van a matar un lechón También tienen mucho ron Que tremendo vacilón En casa de mi compay Que tremendo vacilón Que tremendo vacilón En casa de mi compay En casa de mi compay Que tremendo vacilón Que tremendo vacilón En casa de mi compay Pena, penita, pena Pena, penita, pena Pena, penita, pena Y me pongo yo a llorar Porque lejos estoy de allí